Disfruta del camino en compañía de tu familia. Y qué mejor manera de hacerlo que viajando a borde de tu nueva SUV. Te presentamos una Town & Country versión LI modelo 2014 en color plata martillado. Avanza con un motor de 3.6 litros de 6 cilindros. La transmisión es automática. Su interior te permitirá relajarte en un ambiente de confort y tecnología. Tiene espacio hasta para 7 pasajeros. Las vestiduras son de tela. Tu música la podrás reproducir en el estéreo colector de CD y entrada auxiliar. Además, el aire acondicionado no permitirá que el clima exterior interfiera con tu recorrido. Ven con los que más quieres y estrena tu camioneta. Puedes realizar tu prueba de manejo. Solo trae contigo tu licencia vigente. Nos vemos en Car One Ford Seminuevos Lázaro Cárdenas. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.